El Cerro Grande, también conocido como Cerro de Patambán, es un volcán de tipo cono de ceniza, ubicado en los municipios de Tangancícuaro y Los Reyes, en el estado de Michoacán. Se encuentra aproximadamente a 24 kilómetros al suroeste de Tangancícuaro y a 41 kilómetros al noreste de Los Reyes, por carretera. La cima está a 3.500 metros sobre el nivel del mar, siendo así la tercera montaña más alta del estado. Forma parte del eje neovolcánico y del campo volcánico Michoacán-Guanajuato. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Ah! 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 Puro Campo Traviza ¡Otra vez! Ya se nos hizo costumbre, ¿no? Vender a Campo Traviza ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡Ahí está la cueva! La cueva A la mayoría de las cuevas las ponen del ermitaño ¿O del diablo? Casi todas se llaman las del diablo, del ermitaño De Don Jesús ¡Ah! ¡No manches! ¡Están ahí todos! ¡Ahí están adentro los dos! Sí ¡Ah! Puro Partido Para 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 que para 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 paraže Se stealing tus mansos Para 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 la capital Salve As district소 La sumergia La asilla Puro con penalt RJ ¡Hola! ¿Qué estás haciendo el Puma? ¿Habrá Puma aquí nada? ¿Quién sabe? Aquí Héctor bajando al inframundo ¡Hola! ¿Cómo era Juan? ¡Hola! ¡Hola! ¿Dónde vas o qué? Héctor vas a bajar al inframundo Todo es piedra maciza No te preocupes Donde tú ves la luz está entrando luz No llegues a la luz Héctor No llegues a la luz ¡Héctor! ¡Sigue la luz! ¡Sigue la luz al final del túnel! ¿Sí me escuchas? Después del mordidón que te da la lingüística Está ahí abajo Echarte el brinco No hay otra Yo le hice Vamos saliendo aquí La cueva Estamos saliendo de mi inframundo ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Aquí vamos llegando a las antenas. Este es el punto más alto del Patamban. Este es el punto más alto. Ahora sí llegamos al punto más alto. Ya no hay otro. Muy bien. Es todo. ¿Qué, Juan? Cansadito, Héctor. Sí. Pero bien. Faltó aquí Rafita y Fer. Y Fer. Saludos. Ya apuré, pero... Ascender Patamban es más complejo que subir el acueducto de Fresnito, La Joya, en Colima. ¿Las rutas, los tubos? Sí. Es más complejo. Ya estamos aquí, mira. Es más complejo que subir el acueducto de Fresnito, La Joya, en Colima. Es más complejo que subir el acueducto de Fresnito, La Joya. Es más complejo que subir el acueducto de Fresnito, La Joya, en Colima. Es más complejo que subir el acueducto de Fresnito. Es más complejo que subir el acueducto.